Mario García y Soledad Bayona, Música Maestro. Dale. Una sorpresa Mario porque rompiste eso que tanto dice Jimena, estás traspasando y está buenísimo que así sea y hoy no acompañaste sino que bailaste, tiraste unas piernas al aire, estuviste muy bien agarrándola, la verdad que muy bien chicos. Señores ahí está el voto, yo Hernán Piquero un 7, excelente, perdón, 32 puntos, impresionante, los últimos son los primeros. Gracias.